Secuencia Mar lento, mar lento Arrastra mi cuerpo y llévate Llévate lo que siento Cielo abierto, cielo abierto Abrázala con el viento y llévale mis besos a su cuerpo Ya no te voy a ver, ya no te voy a hablar Y no quiero saber si vas a regresar Ya no voy a pensar ni en ti ni en tu mirar Que me llevó al abismo donde dejó hallar Donde pude encontrar un nuevo comenzar Que me he costado todo y un poco más Ya no te voy a ver jamás Entiendo, entiendo Que no supe ver más allá del tiempo que nos tocó Lo siento Y miento Y miento Y miento Y miento Cuando digo que voy a olvidarte no es cierto No quiero, no puedo Miento Ya no te voy a ver, ya no te voy a hablar Y no quiero saber si vas a regresar Ya no voy a pensar ni en ti ni en tu mirar Que me llenó al abismo y me dejó allá Que inútil es creer que otro puede arreglar Lo que tú no te atreves ni a ti mismo a dar Y tengo miedo de no aprender a amar Y tengo miedo de no volver a amar Y tengo miedo de no volver a amar jamás ¿Qué me llenó suerte? ¿Oh no te voy a ver si vas a regresar? ¿Y tú te vas a regresar? ¡Ya no te voy a dejar! ¡Ya no te voy a dejar! ¡Ya no te voy a dejar! ¡Hola! Gracias por ver el video.